Sálvame, desvela qué pasó tras la bronca de Belén Esteban y Jorge Javier. Ha sido uno de los enfrentamientos televisivos más sonados de los últimos años por la fuerza del mismo. Pero sobre todo, por los protagonistas implicados. Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, compañeros de trabajo y amigos, hasta el momento. Se enzarzaban en un duro cara a cara coincidiendo con el regreso de la princesa del pueblo al espacio sábado deluxe. Tras el confinamiento como persona de riesgo, durante la crisis de la COVID-19. Desde el sábado hasta hoy, las relaciones en la red no se hacían esperar y junto a ellas, el parecer de los compañeros de Belén y Jorge, que no han dejado de mostrar su punto de vista acerca del mediático rifiraje. Aunque han ascendido pocos detalles de lo que ocurrió en el plató tras el enfrentamiento, David Valdeperas, uno de los directores del programa, ha contado que Jorge Javier le escribió un mensaje a Belén, aunque no ha trascendido el contenido de sus palabras. Así ambos habrían acercado posturas y se anuncia que su reencuentro se producirá hoy en el plato de Sálvame, según confirmaba Valdeperas. Un encuentro que más allá del resultado promete ser un éxito absoluto de audiencia. Los compañeros Tras la bronca, se levantaba el mediático Muro de Belén, nombre con el que la cadena está cebando el recuentro entre ambos, en el que ha habido de todo, desde los colaboradores que han sido claros con sus respectivas opiniones a los que no han querido manifestar el respecto. Los primeros en opinar han sido Gema López y Kiko Matamoros. Para la primera, amiga de Belén, la princesa del pueblo, hizo muy bien en marcharse y Jorge no estuvo acertado al irse. Una opinión completamente opuesta al parecer de Matamoros que iba más allá. La situación de haberse quedado Jorge podría haber ido a más y un presentador tiene que garantizar que no vaya a más. Aseguraba el polemista. Desde luego, ninguno de nosotros vamos a enseñarle ahora a hacer televisión a Jorge Javier Vázquez. Estas dos opiniones encontradas abrían una entrada en la que otros compañeros trataban de suavizar con sus diferentes puntos de vista como en el caso de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja señaló que ambos hicieron y dijeron cosas que al otro podrían molestarle. Los dos han chocado porque tienen mucha confianza. Belén haciendo su duro discurso y él diciendo lo de los chorvos. Belén se ha sentido humillada sin saber qué hacer. Tras ella, Rafa Mora defendía el temor que han vivido muchos profesionales de la tele teniendo que enfrentarse a su trabajo diario de entretenimiento a pesar del peligro que eso entrañaba. Yo venía con un miedo terrible porque había mil muertos diarios y no sabía si podía infectarme o contagiar a seres queridos. Antonio Montero, sin embargo, reseñó que Belén Esteban representaba a mucha gente y que fue un buen momento para poner encima su particular versión de lo vivido.